Los Pergaminos Antiguos 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 ¿Por qué tengo la sensación de que van a matarnos de todas formas? Reduce a cero la salud de tu rival para ganar. Casi siempre hay dos calles. Las criaturas solo pueden atacar a las criaturas enemigas de su misma calle. Elige una calle para tu Scudler. Elige una calle para tu Scudler. Cuando las criaturas luchan, infligen tanto daño como su poder. ¡Volved, por favor! ¡No te preocupes! ¡Ataca con tus criaturas! 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 ¿Tienen la sangre de aguamiel? ¡Ataca con tus criaturas! Has robado un objeto. Juega el hacha de batalla pesado. ¡Destruidlos! ¡Destruidlos! ¡Que los drones se te lleven! ¡Te llevaré conmigo! ¡Destruidlos! Manejas bastante bien el hacha. Si colaboramos, quizá tengamos alguna posibilidad. Soy Tyr, de los cuchillas. Somos dos, y ellos una docena. Un combate casi justo. Soy Tyr, de los cuchillas. Somos dos, y ellos una docena. Un combate casi justo. ¡Consumirás magia para jugar tus cartas! 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 Muy bien. ¡Las criaturas jugadas en una calle! ¡Consumirás! En nombre de aquella que aniquila Cada turno tú Porcos listos Te voy a hacer Que las sombras se los lleven Se arrodillarán Ante el príncipe de las conspiraciones No te preocupes Ven a por mí Tu muerte será dulce Idiota insolente Se arrodillarán Ante el príncipe de las conspiraciones Te complacerá a la reina de las sombras Invoca al cazador de bosque valen Para acabar con la criatura de tu rival Esta victoria será mía ¿Listo para morir? Muere bestia No me obligues a hacerte daño Tendré... Tu muerte será dulce Tu muerte será dulce Las tinieblas los devoren Las acciones te proporcionan habilidades de un solo uso Sus muertes traerán gloria para el imperio Enviaré tu alma a Sovengar Yorica cobarde Yorica cobarde Yoblivion de consul A morir Se tocan Ahora te toca pagar No te preocupes A morir se tocan Se arrodillarán ante el príncipe de las conspiraciones Ahora te toca pagar ¡Asovengar contigo! Los soldados imperiales no se rinden ¡Idiota insolente! Morirán en nombre de aquella que aniquila ¡Muere bestia! ¡Sin piedad! ¡No escaparás nunca! ¡Riff te destruirá! ¿Qué pasa? Me seguro que ese es Riff No debemos permitir que estos mortales rebelen los planes de Lord Narkin. Destruidlos. Cuando eres segundo, empiezas la partida con un anillo de magia. Seleccionalo para aumentar tu magia de forma temporal. No te preocupes. Con cada cinco de salud que pierdas, perderás una runa y robarás una carta. Destruye a las criaturas con guardia antes de poder atacar a los demás enemigos de su calle. ¡Osovengaard contigo! Las legiones están preparadas. ¡Osovengaard contigo! Nos superan el número. Acabemos con algunos de ellos antes de que nos arrollen. ¡Muere, bestia! ¡Sin piedad! Cada vez que pierdas una runa, roba. Si robas una carta con profecía después de perder una runa, podrás jugarla sin coste. ¡Arrastra! Hay suficiente para todo. ¡Aaah! Esperando órdenes. Quizá pueda ayudar. ¡Muere, bestia! ¡A Oblivion contigo! ¡Por Hirshin! Una vez jugadas, las cartas de apoyo permanecen en juego y proporcionan beneficios continuos. ¡Ginareth, espíritu del cielo, guíanos! Tengo mis órdenes. ¡Voy a destruirte! ¡Enviaré tu alma a Sovengaard! ¡Muere, bestia! ¡Sin piedad! Eres más fuerte de lo que pensaba, mortal. Pero no podrás evitar el exterminio. Correrá la sangre y mi maestro liberará la oscuridad en este mundo. ¡No! 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 Pusemos el oro que acabas de ganar en comprar un sobre de cartas Ahora vamos a abrir tu sobre para añadir las cartas a tu colección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se aventuraron hacia el norte para conocer a Lanneth Una hechicera amiga de Tyr versada en asuntos daédricos Pero el camino que tenían por delante estaba lejos de ser fácil Mira que tenemos aquí La tarifa o la muerte Vamos, anciano Sabemos que tienes más dinero No tenemos dinero Y lo de quitarnos la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El espíritu de Isgramor nos acompaña! ¡Juro venganza! Una cría podría superarlo sin problemas. ¡El gallita guardará esto! ¡Permaneceremos unidos! Estoy lista para unirme al círculo. ¡No dejes a ninguno con vida! ¡El tiempo corre y se despedirá! ¡Lucha conmigo! ¡Las criaturas con carga pueden atacar inmediatamente! ¡El batido de victoria será mío! ¡Aquí está el gallita! ¡No saldréis victoriosos! ¡Llorica, cobarde! ¡Si morimos, lo haremos juntos! ¡No saldréis victoriosos! ¡Qué trata es que el dézye que es ese tu oro, tu oro! ¡Corren como esquibers, cobardes! Este tiene el pelaje de punta ¡A por ello! ¡Matadlo! Este tiene el pelaje de punta ¡Matadlo! Este está listo para el combate Todo tiene un precio Siempre lo tiene ¡Cerrad las filas! ¡Que no pase nadie! Si morimos, ponemos juntos ¡Arrolladlos! ¡Este tiene el pelaje de punta! ¡Matadlos! ¡Matadlos! Este tiene el pelaje de punta ¡No hay ganas de que este se lleve tu oro! ¡Perseguidlos hasta las puertas de Solengard! ¡Matadlos! 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 ¡Este se impacienta! ¡Este está listo para el combate! ¡Este está listo para el combate! ¡Por las barbas de Arcan! ¡Hoy la victoria será mía! ¡Hoy vas a morir! ¡El espíritu de Isgramor nos acompaña! ¡Matadlos hasta las puertas de Solengard! ¡Matadlos hasta las puertas de Solengard! ¡El último bandido! Al ver a sus compañeros caídos, cayó de rodillas. Dijo que si el héroe le perdonaba la vida, le enseñaría dónde habían escondido los ladrones su tesoro ilegítimo. Pero el mercader exigía justicia. ¿Y qué hizo tu héroe? ¿Y qué hizo tu héroe? La piedad puede ser una virtud rentable. Guardias del dominio. ¡Alto! Estamos buscando a un cuchilla renegado que coincide con tu descripción. Será un malentendido. ¿Qué clase de malentendido? El de pensar que nos rendiríamos sin más. ¡Alto! ¡Alto! Gracias por ver el video. 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 ¡Te daré una muerte rápida! ¡Yo me ocuparé del muro! ¡Te daré una muerte rápida! ¡Suscríbete! 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 La magia de Sira Bane es cuanto necesito. La magia de Sira Bane es cuanto necesito. Sus defensas caerán. No me obligues a hacerte daño. No te preocupes. Ahora te toca pagar. Por las mentiras del Orcan no puedes ganar. Oblivion contigo. Oblivion contigo. Se acerca su fin. La magia de Sira Bane es cuanto necesito. Esta victoria será mía. Así será. ¡Muere, bestia! ¡Quinarez Espíritu del Cielo, guíanos! ¡Mentiras del Orcan! ¡Mentiras del Orcan! ¡Mentiras del Orcan! ¡Hay suficiente para todo! ¡Oh, Sovengard contigo! ¡No! ¡Mentiras del Orcan! ¡Los Ancestros nunca me rendiré! Esperando Orces. ¡Mentiras del Orcan! ¡Los Ancestros nunca me rendiré! ¡Oh, Sovengard contigo! ¡Mentira del Orcan! ¡Mentira del Orcan! ¡Mentira del Orcan! Esperando Orces. ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! ¡Suscríbete! 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 ¡Honori Loas! ¡Firmeza, hermanos! ¡Por Estivalia! ¡A tus órdenes! ¡No pasarás! ¡En guardia! ¡Por los ancestros nunca me rendiré! ¡Si muero, me llevaré a alguien conmigo! ¡Por el Imperio! ¡Se inclinarán ante mí o conocerán la muerte! ¡Por el escudo de Stun! ¡Tengo mis órdenes! ¡Que los troles se te lleven! ¡Y se siente al morir! ¡Juego de niños! ¡La magia de Sira Bane es cuanto necesito! ¡No tienes ni idea del poder que manejo! ¡No en mi ciudad! ¡Pelea conmigo, Skiver inmundo! ¡Mentiros, Erorkan! ¡Se acerca su fin! ¡Los soldados imperiales no se rinden! ¡No te preocupes! ¡Ese se siente al morir! ¡Por los ancestros nunca me rendiré! ¡No tienes ni idea del poder que manejo! ¡Destruidlos! ¡Stendard no tendrá piedad contigo! ¡Te daré una muerte rápida! ¡A Oblivion contigo! ¡Se inclinarán ante mí o conocerán la muerte! ¡Aceptan mis reverencias! ¡Honor y Loas! ¡Porcos listos! ¡Destruidlos! ¡Esta victoria será mía! ¡Esta victoria será mía! ¡Estendard no tendrá piedad contigo! ¡Estendard no tendrá piedad contigo! ¡Le daré una muerte rápida! ¡A Oblivion contigo! ¡Esta victoria sea mía! ¡No tendrá piedad contigo! ¡Ésta victoria será mía! ¡Esta victoria será mía! ¡Esta victoria será mía! ¡Suscríbete! ¡No puedes ganar! ¡La suerte me sonríe! ¡Acepta mis reverencias! ¡Las legiones están preparadas! ¡Juego de niños! ¡Empléate a fondo! ¡Aoblivion contigo! ¡Alto en nombre del Jarl! ¡Acabemos con esto! ¡Por el escudo de Stun! ¡En guardia! ¡No tienes ni idea del poder que manejo! ¡Aoblivion contigo! ¡Si muero, me llevaré a alguien conmigo! ¡Aoblivion contigo! ¡Enviaré tu alma a Sovengard! ¡Aoblivion contigo! ¡Acabemos con esto! ¡Se inclinarán ante mí o conocerán la muerte! ¡Enviaré tu alma a Sovengard! ¡No puedes huir! ¡Esquive en enclenque! ¡Mantened la posición! ¡Por Dinareth! ¡Aoblivion contigo! ¡Respeta mi poder y siente mi furia! ¡A ver qué heridas tienes! ¡Aoblivion contigo! ¡Aoblivion contigo! ¡Aoblivion contigo! ¡Aber qué heridas tienes! ¡Ah! ¡No me obligues a hacerte daño! ¡Voy a destruirte! ¡Lucha conmigo, sucio Jorge! ¡Ahora te toca pagar! Se inclinarán ante mí o conocerán la muerte. Dime dónde te duele. Dime dónde te duele. ¡Enviaré tu alma a Sovengard! ¿Qué se siente al morro? Los ancestros nunca me rendiré. Hay suficiente para todos. ¡Honori Loas! ¡Esperando órdenes! ¡Por Hirshin! Se acerca a Sovengard. ¡Por el Imperio! Decidieron evitar los caminos. Pero obviamente, la naturaleza esconde sus propios peligros. ¡No! ¡Por el Imperio! ¡Por el Imperio! ¡Por la! ¡Suscríbete! A tus órdenes. Quizá pueda ayudar. Oigo y obedezco. Las legiones están preparadas. Quizá pueda ayudar. Tengo mis órdenes. Tengo mis órdenes. Dime dónde te duele. Oigo y obedezco. Dime dónde te duele. ¡Destruidlos! Dime dónde te duele. ¡Guardadlo! 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 Quizá pueda ayudar. Oigo y obedezco. Dime dónde te duele. ¡A Oblivion contigo! ¿Te crees capaz de derrotarme? ¡Guardadlo! 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 por el imperio voy a destruirte voy a destruirte ahora te toca pagar te crees capaz de derrotarme esta victoria será mía después de ocuparse de las bestias oyeron un gemido lastimero un cachorro de lobo lo adoptaron no habían visto cuán peligrosas podían ser esas criaturas lo hemos conseguido esa es la casa de lanet y está repleta de sectarios lanet debe de estar en apuros vamos y y y y ¡Es demasiado tarde! ¡A estas alturas la hechicera está a leguas de aquí! ¡Alto en nombre del Jarl! ¡A morirse, Tocan! ¡Por el Príncipe! ¡Se arrodillarán ante el Príncipe de las Conspiraciones! ¡Esperando a regreso! ¡Lucha conmigo, Sucio Jorge! ¡Idiota insolente! ¡A morirse, Tocan! ¡Mortal, idiota! ¡Su sangre complacerá a Boizia! ¡En guardia! ¡A tus órdenes! ¡Fuerte y destrucción! ¡Idiota insolente! ¡Por Dinar! ¡Respeta mi poder! ¡No se siente mi furia! ¡Idiota insolente! Veo tu próximo movimiento antes de que se te pase por la cabeza. Hoy, la victoria será nuestra. ¡Muere, bestia! ¡Acabaré con esto! ¡Mortal idiota! ¡Muchas gracias! ¡Velocidad de Kain! ¡Rompamos las puertas cabezas! ¡Muchas gracias! ¡Tu muerte será dulce! ¡Basta de juegos! ¡Tu muerte será dulce! ¡Basta de juegos! ¡Morirán en nombre de aquella que aniquila! ¡Permaneceremos unidos! ¡A tus órdenes! ¡Basta de juegos! ¡Mortal idiota! ¡Fuerte y destrucción! ¡Su sangre complacerá a Boicia! ¡El valor de Nervear me acompaña! ¡Tu carne quedará consumida! ¡Muchas gracias! ¡Esta victoria será mía! ¡Llorica, cobarde! ¡Oigo y obedez! ¡Basta! ¡Sabemos a dónde han llevado a tu amiga! ¡Basta! ¡Gracias! Me gusta tan poco como a ti, pero necesitamos un barco para perseguir a los sectarios y no tenemos dinero. Además, es de los contrabandistas. Y sé de buena tinta que... ¡Intrusos! Ahora no están aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haré correr un río de sangre! ¡No te preocupes! ¡Muere, piel suave, por las aguas de la vida! ¡No te preocupes! Quizá pueda ayudar. ¡Osovengarth contigo! ¡Barro y destrucción! Estoy a punto para cualquier cosa. ¡Los soldados imperiales no se rinden! ¡Esgramor! ¡Muere, bestia! ¡No puedes! ¡Zen proveer! ¡El Hist te sanará! ¡Por Hirshin! ¡Por Hirshin! ¡Oblivion contigo! ¡Osovengarth contigo! ¡Muere, bestia! ¡Muere, bestia! ¡Con nuestro servicio honramos a Kain! ¡No me obligues a hacerte daño! ¡Esgramor! ¡Esgramor! ¡Destruídlos! Extraigo el poder de estos árboles Todos volveremos al barro Una cría podría superarlo sin problemas A ver qué heridas tienes ¡Muere, bestia! ¡Asovengard contigo! ¡No puedes huir! ¿Quién te envía? No pareces ¡Oye! ¿Qué está pasando ahí? ¡Guardias del dominio! ¡No! El argoniano y el héroe se dieron cuenta de que tenían un enemigo común El contrabandista que se hacía llamar nadador de noche accedió a navegar hacia el norte en busca de la hechicera Me encanta una buena tormenta Hace que la vida en el mar sea emocionante ¿Y los piratas? No, son unos cabrones Tratan a un contrabandista honesto como a un vulgar mercader No hay honor entre las abandijas ¡No! ¡No! No hay amor ¡No! 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 Robé este cargamento de manera justa. Enviemos a estos indecentes ladrones al océano. ¡Con brío, muchachos! ¡O esta tormenta acabará con vosotros! ¡Extraigo el poder de estos árboles! ¡Muere, perro asqueroso! ¡Extraigo el poder de estos árboles! ¡Huelo sangre en las aguas! Ahora, Kato, que acabaré contigo. Soy más poderoso de lo que alcanzas a imaginar. ¡Este quiere ver tu sangre! ¡Huelo sangre en las aguas! 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 No pueden vencer al corazón de Bosque Valen Ni siquiera me verán venir Por las lágrimas de Seth Yo era aventurero, como tú ¡Suelta la bolsa y muere! Tú no me conoces Insectos sin honor ¿Vos a desventarse a mí? A ver lo que sabes hacer ¿Qué tenemos aquí? ¿Por acá, Cachos? Que acabaré contigo Y ahora prueba mi acero Apenas vale la pena Les atravesaré las rodillas con una flecha ¡Honor y loas! ¡Honor y loas! El Hist te sanará Estoy con las armas prestas Mis escamas se mueven entre las sombras ¡No! ¡Es hora de moverse! Y ahora prueba mi acero Tú no me conoces Ha llegado tu hora ¡Muerte! ¡Ah! ¡Me encanta! Robé este cargador ¡Con brío, muchachos! ¡O esta tormenta acabará con vosotros! ¡Por las lágrimas! ¡Porcos listos! Este es mi día Ven a por mí No me pongas a ver el juguante Ven a por mí Preparaos para el combate Ha llegado Los vientos nos favorecen ¡Quinareth Espíritu del Cielo! ¡Guíanos! ¿Listo para morir? Así está escrito ¡Vete de aquí! Por Acatus Que acabaré contigo ¡Por las lágrimas de Seth! ¡Honor y Loas! ¡No me obligues a hacerte daño! ¡No te preocupes! ¡Yorica, cobarde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vete de aquí! ¡Por Acatus Que acabaré contigo! ¡Muere, perro asqueroso! Les atravesaré las rodillas Como una flecha ¡Esperando Ortenes! ¡Muere, bestia! ¡Así será! ¡Muere, bestia! ¡Así será! ¡Muere, bestia! ¡Gracias! ¡A masa se rechace! ¡Muere, bestia! ¡Suscríbete! ¡Felach! ¡Te количество! No hay ni rastro de Laneth ¿Crees que el naufragio los mató a todos? Puede O quizá fueron los lugareños ¿Crees que el naufragio los mató a todos?